Gico rutina flora Pita camión Gico rutina flora Que los vio oírte cantar Están que se la devoran Con tu manera de hablar Dicen muchos dicharachos Anota flora Siempre tienen algo nuevo Pita camión Gico rutina flora Que los vio oírte cantar Están que se la devoran Con tu manera de hablar Pita camión Anota flora Pita camión Pita camión Anota flora Pita camión Pita camión Anota flora Pita camión Pita camión Pita camión Anota flora Pita camión Pita camión Anota flora Pita camión 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 Pita camión